Amado Dios Creador del Universo, Padre Celestial, En esta noche silenciosa, vengo a ti buscando tu presencia. Siento el peso de la oscuridad alrededor, pero sé que en ti encuentro la luz que necesito para continuar. Te pido que me envuelvas con tu amor y tu paz, que seas mi guía y mi refugio mientras descanso. En esta hora de la noche, cuando el mundo parece detenerse y el silencio me rodea, mi alma busca tu compañía, Señor. Señor, te pido que me acompañes en este momento de tranquilidad, que tu luz ilumine cada rincón de mi corazón, y que tu presencia sea palpable en mi vida esta noche. Padre, sé que a veces la oscuridad de la noche puede traer pensamientos inquietantes, pero confío en que tú eres mi protector. Señor, te pido que me des la tranquilidad que solo tú puedes ofrecer. Que apartes de mí todo miedo, toda preocupación, y me permitas descansar en la certeza de que tú estás a mi lado. Esta noche, quiero abrir mi corazón a ti. Dejar que tus palabras me llenen y que tu paz inunde mi ser. Te invito a caminar conmigo en este momento de quietud, a estar presente en cada latido de mi corazón, y a hacerme sentir que no estoy solo en esta oscuridad. A veces la noche trae consigo dudas y temores, pero hoy me entrego a ti con plena confianza, sabiendo que eres mi roca y mi fortaleza. Te pido, Señor, que me sostengas con tu mano poderosa, que apartes de mi mente todo aquello que me inquieta, y que me des la seguridad de que en ti encuentro mi refugio. Padre, en esta noche oscura, te ruego que seas la luz que ilumine mi camino. Aunque no pueda ver lo que me espera, confío en que tu luz me guiará a través de cualquier oscuridad. Dame la fe para descansar en tus promesas, y confiar en todo está bajo tu control. Quiero sentir tu compañía en cada rincón de mi alma. Quiero que en esta noche, tu presencia sea tan real y tangible, que ninguna sombra pueda asustarme. Te entrego todos mis miedos, mis preocupaciones y mis dudas, y te pido que llenes mi corazón de tu paz y tu amor. En esta oscuridad, ayúdame a recordar que tú eres el Dios que nunca me abandona. Aún en las noches más largas y frías, tú permaneces fiel, velando por mí, y cuidando de mi bienestar. Te agradezco por ser mi constante, por estar siempre presente, aun cuando no pueda ver tu mano trabajando. Esta noche te pido que apartes de mí toda angustia y ansiedad. Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llene mi mente y mi corazón. Que mi alma descanse en ti, confiando en que sin importar cuán oscura parezca la noche, tu luz siempre prevalece. En este momento de quietud, quiero reconocer que eres la fuente de mi vida, mi esperanza y mi fortaleza. Aunque la noche sea oscura, tu luz es eterna. Te pido que me des la fuerza para enfrentar cualquier desafío que venga mañana. Con la certeza de que tú estás conmigo. Señor, quiero refugiarme bajo tus alas. Quiero sentir la seguridad de tu abrazo, y saber que en medio de cualquier tormenta, tú eres mi refugio. Te pido que calmes mi mente, y me permitas descansar con la certeza de que estoy protegido, por tu amor. Aunque el día haya sido difícil, esta noche quiero entregarte todas mis cargas. Quiero dejar a tus pies todo lo que me pesa, todo lo que me preocupa, y confiar en que tú me sostendrás. Dame la paz para dormir tranquilo, sabiendo que mi vida está en tus manos. Señor, en esta noche oscura, te pido que seas mi luz interior, que ilumines mis pensamientos, que llenes mi corazón de esperanza, y que me des la fortaleza para seguir adelante. Sé que aún en la oscuridad, tu luz brilla con más fuerza, y por eso confío plenamente en ti. En este momento, te pido que me des la serenidad para confiar en tu plan. Aún cuando no pueda ver el camino con claridad, sé que aunque la noche sea oscura, tú estás obrando a mi favor. Ayúdame a descansar en tu promesa de que todo lo que haces es para mi bien. Te agradezco por ser mi constante compañía en la vida, en cada momento, en cada situación, sé que estás a mi lado, guiándome, protegiéndome y amándome. Te pido que esta noche sienta tu presencia de una manera especial, que me des el descanso que mi cuerpo y mi alma necesitan. En esta oscuridad, quiero agradecerte por ser la luz que nunca se apaga en mi vida. Gracias por estar siempre presente conmigo, por guiarme en los momentos más oscuros y por darme la seguridad de que con tu compañía no tengo nada que temer. Te pido que mientras duermo, tu Espíritu Santo me envuelva, que me protejas de todo mal y que me des sueños tranquilos. Que esta noche sea una noche de encuentro contigo, donde mi alma pueda descansar en tu amor y despertar mañana renovada por tu gracia. Amén. 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 Gracias por ver el video